¿Una gráfica barata por tan poco precio de verdad es conveniente? Vamos a ver esto después del corte. Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que siempre apoya al canal que es CDKeyOffers la cual tiene licencias de Windows, Case, licencias, entre otras cosas. Por ejemplo aquí tenemos Windows 10 Pro, así que vamos a comprarlo ya que está bastante barato. Y con el código de promoción que es RS20, ustedes lo pueden comprar a través de Paypal, Visa, Mint, entre otros medios de pago. Así que solamente le apretamos Play Now y vamos a comprarlo. Activamos nuestro código y listo, nos llega nuestra Key instantáneamente y solamente queda activarlo para seguir disfrutando de nuestro Windows de una forma legal, sencilla y bonita. Así que eso sería todo cabros, así que comencemos con el video. Bueno, bueno cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rinconersive aquí viendo esta gráfica. Si ustedes se han dado cuenta en páginas como AliExpress, por ejemplo, hubieron ofertas, grandes ofertas y últimamente lo que es, las tarjetas gráficas están muy pero muy baratas. De hecho hay algunas gráficas que están excesivamente baratas. Y yo quise comprar una de esta marca, no sé si ustedes vieron en el video pasado, donde compramos una RX 6600M, una versión de laptop transformada para escritorio, de esta marca que se llama 51 Risk. No sé dónde mierda le salió esa marca, pero bueno, es de las típicas ensambladoras chinas que ahora hay montones, hay montones. Pero sí, esta cosa trae una sorpresa interesante. En este caso cabros, yo me fui por esta gráfica que me costó cerca de 120 dólares que en realidad encuentro que está barato para lo que es. De hecho me salió interesante, es muy interesante. Y aquí tenemos una RX 590. Sí, la 590 era como el tope de gama de la serie 500 de AMD. Es una gráfica que es totalmente competente. Pero ustedes se acuerdan cabros cuando la RX 570 costaba 500 dólares por la cosa de la minería. Bueno, esta gráfica me costó mucho menos y es muchísimo más potente que la 570. Bueno, vamos a abrirla acá. Acá esto, miren, esto según el vendedor es nuevo. Es nuevo así de paquitito. Y bueno, la bolsa antestática es nueva, eso sí, yo la había probado, la había abierto incluso. Quise abrirla para hacerle un mantenimiento y dije a ver cómo está la cosa por dentro. ¿Ya? Bueno, me di cuenta que la pasta térmica estaba todo bien. De hecho no estaba reseco, sino estaba la pura cagada. Lo que sí me di cuenta de dos cosas. Primero que todo, que esta tarjeta que se hace llamar 5-1-Risk es de marca XFX. O sea, si ustedes buscan RX 590 XFX les va a salir esto mismo. Es exactamente lo mismo, solamente que esto tiene un sticker que se llama 5-1-Risk. Es eso, nada más. Nada más, no hay ninguna otra diferencia. Lo otro que me di cuenta que si tú, por ejemplo, desarmas esta gráfica, si tú la desarmas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa de adentro? Es que el disipador está totalmente nuevo. Eso fue un tema interesante. El disipador es totalmente nuevo. De hecho, eso es muy bueno porque no trae el típico desgaste que traería lo normal. Lo otro que pude ver también es que trae, bueno, un HDMI, 3 DisplayPort y un DVI-D. Lo cual en partes de entrada también está súper bueno. Y también me di cuenta que estaba bastante usada. De hecho, se le notaba ahí en las VRAM que estaban con un poquito algo, harto de gastar. En realidad, un poco harto. Pero esta gráfica, así pasando a especificaciones un poco, es de 256 bits. Tiene 8 GB de VRAM. No tengo idea cuánto va a durar. De verdad, no lo sé porque, bueno, es algo que no sabemos. Y bueno, pero está en buen estado en sí. Lo que es construcción aparte. Ah, y lo otro, hablando de buen estado que no es tanto en realidad. Un ventilador, en mi caso, que es este. Salió fallado. De hecho, tú lo giras y suena. Pero este está bueno. Pero lo bueno es que para fallas como esa, tú puedes ir al mismo AliExpress y te compras un kit de ventiladores. Y te salen cuánto, 8 dólares o menos quizás. Y se intercambian y listo. Falla solucionada. El resto, en el rendimiento, me fue muy bien. Así que, cabros, los invito a ver cómo rinde esta gráfica que me costó solamente 120 dólares. Así que, vamos a comenzar con esto. Ah, y a todo esto compré también gráficas de 70 dólares, pero eso va para otro video. Así que, cabros, comencemos con el video. Y muy bien, cabros. Vamos a empezar las pruebas para esta hermosa gráfica que, como dije, fue sumamente barata también en AliExpress. Bueno, hay muchas tarjetas que están bastante baratas. Y aquí tenemos 3DMark, que era de un puntaje de gráficos de 4.483 puntos. Y se posicionó también muy bien en nuestro test aquí, en nuestra planilla de rendimiento. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo nos rinde aquí los juegos. Por ejemplo, empezando con Guerra Mundial FED Z, que está a unos 91 FPS de media en 1080p y en gráficos altos. Sí, vamos a probar todos los juegos en gráficos, digo, en 1080p, en resolución 1080p. Porque, mira, probar en Quad HD una tarjeta de estas no me parece una muy buena idea, ni tampoco 4K. Esta gráfica creo que ya fue hecha directamente para jugar a 1080p, o sea, en una calidad, ojalá, ultra perfecta. ¿Ya? Pero, pero bueno, cabros, el rendimiento hasta el momento vamos bien. A Guerra Mundial Z igual es un juego más o menos exigente, sobre todo jugándolo en gráficos altos. ¿Y cómo vamos ahora para un juego que es más exigente ahora? Tenemos Red Dead Redemption 2, y en este caso está en unos gráficos personalizados, tirando para medios, y en 1080p. Y logramos un average, una media de 68 FPS. En realidad no está nada mal, sinceramente. No está nada mal, el juego rinde muy bien. De hecho, rendía muy fluido. Es una muy buena experiencia. También, cabros, algo que quiero acotar antes de que se me olvide. Esta tarjeta de video es la versión GME, que es cerca de un 19.4% aproximado, menos, o sea, es más débil que la RX 590 normal. Ojo con eso, fue una versión que se vendió solamente en China, por lo que estuve averiguando. Y bueno, ahora vamos con Spider-Man, el hombre que araña, remasterizado. En gráficos medios y en 1080p, una media de 66 FPS. Sumamente jugable, sumamente bonito se veía el juego. Está muy bueno, ¿eh? Y a todos estos, cabros, yo para poder ejecutar aquí con esta gráfica, tuve que ocupar una fuente de 600 watts. No tuve ningún problema, ninguno, nada. Ya como dije en una parte del video, no sé si lo dije o quizás lo voy a decir en las conclusiones. Pero tuve un dramita con un ventilador. Los ventiladores son nuevos, es anticipador todo, pero tuve un dramita con un ventilador. Pero bueno, ahí vamos a hablar más de eso. Y bueno, con Sonic Frontiers. Este nuevo juego de Sonic anduvo bien, ya. 59 FPS de media. En realidad, esos bajones que tiene son cuando tú, mientras son una cinemática. Pero en sí, el juego anda muy bien. Y en gráficos máximos y en 1080p. Según lo que estuve leyendo, para jugar a Sonic te piden una 1070. Pero bueno, la 590 se lo pudo sumamente bien. Y ahora con Cyberpunk. ¿Cómo nos va con Cyberpunk? En este caso, tenemos una media de FPS de 65, que está súper bien. Y también lo tenemos configurado en gráficos bajos y medios. Aproximadamente, como ustedes vieron ahí. Y en 1080p. Y bueno, la verdad es que es súper buena experiencia. Porque mientras que estemos sobre 60 FPS, ya tenemos una excelente experiencia. Ya cuando tenemos una experiencia más o menos tirando para mal. Es cuando ya estamos como en 25, 30 FPS. Que se suman de 30 hacia abajo, la verdad. De 30 para abajo, ya he considerado lag. Ahí hay una gran pérdida. Y bueno, ¿cómo andamos con Doom Eternal? En gráficos ultra pesadilla. Sin ray tracing, sin nada de eso por el estilo. Tenemos una media de 92 FPS. La verdad, me sorprende esta gráfica. Yo nunca había probado una de estas gráficas. Siempre me llamó la atención. Dije, a ver, ¿cómo será una 590? En algún momento podría tener así como la oportunidad de probar una de esas gráficas. Y la verdad es que sí, era como me esperaba. Así como una digna contrincante de una 1070, 1060. En ese tiempo que estaba esta tarjeta más vigente. Y es súper buena. La considero también sumamente vigente. Ojo, porque al precio que se puede conseguir, incluso he visto algunas ya en 100 dólares. Eso está interesante. Y con Forza Horizon 5, una media de 75 FPS. Y en gráficos medios. Ya no quise subir más, quizá retocándole los detalles un poquito. Quizá, sí, quizá podía configurarse en una mejor forma. Y bueno, alcanzar buena tasa de FPS. Pero yo encuentro que así estaba bien. Gráficos medios. Forza Horizon 5. 75 FPS. No es nada malo. Y con Counter Strike Global Offensive. Este juego ya lo pongo, ustedes saben, lo pongo por temas de popularidad. Y nos dio una media de 253 FPS. En gráficos prácticamente máximos. Bueno, ya está todo configurado ahí al máximo. Pero con juegos como estos, con juegos más AAA. Les aseguro que no van a tener problemas. Lo que sí, cabros. Al momento de comprarse una de estas gráficas. Piénsense que estas gráficas fueron la serie 500. Sobre todo de AMD. Fue muy usada para minería posiblemente. Así que ojo ahí. Ojo ahí. Comprenslo bajo su responsabilidad. Yo solamente aquí les estoy mostrando cómo rindo. Y con Sea of Tips. Con gráficos máximos. Tenemos una media de 76 FPS. Aquí saquemos un consejo ahí de un amigo suscriptor. Que me dijo. Oye pinche rincón. Anda a una isla. Y ahí es donde va a pedir más. Yo antes siempre iba a los fuertes de fantasmas. Que encontraba que estaban optimizados como el ojete. Bueno, ahí de hecho también andaba en un fuerte. Pero me paseé por muchos lados. Y bueno, la media de FPS dice lo suyo. De hecho cayó a una mínima de 57 FPS. Pero prácticamente ni se sintió. Sea of Tips totalmente jugable. Y re jugable. Y ahora. Con Shadow of the Tomb Raider. Tenemos una media de 66 FPS en 1080p. Y en gráficos máximos. Ojo a gráficos máximos. ¿Y cómo andamos con el tema de la temperatura? El tema de la temperatura. No me había percatado. Ya en temas térmicos cabros. Me di cuenta que la gráfica llegó como a un tope de unos 76 grados. Cosa que veo bastante normal. Porque es una gráfica que en su tiempo fue gama alta. Era lo más alto que había de la serie 500. Así que siento que está bien. Siento que está súper bien. Bueno. Ahora vamos con Fortnite. En este caso si se ven los colores medios extraños. Es porque creo que sin querer. Pasé a activar el modo daltonico. El modo daltonismo. Y los colores se ven como. No sé. Raros. Así como más brillantes de lo normal. Pero bueno. Con Fortnite en gráficos altos. Y en rendimiento alpa. Beta. No sé cuánto se llama. Nos dio una excelente tasa de FPS de 265. Recuerden que todo esto lo estamos acompañando con un Ryzen 9. Ojo con eso. Ya. Pero un buen procesador. Para una gráfica así. ¿Saben qué? ¿Saben lo que sería ideal? Un kit chino. Si ustedes quieren armarse algo de bajo costo. Un kit chino para una gráfica así. Creo que está ideal. Está muy bueno. Una RX 590. Puede ser una 2060 como máximo. Una 1060 super. Cosas así. Un kit chino de bajo costo. Puta. La raja. Pero no le pongan más que eso. Ya. Haciendo para que no tengan un cuellísimo de botella. Y con Dota 2, cabros. Como siempre. 199 FPS gráficos ultra 1080p. Ya. Así que anda bastante bien. Y con Age of Empires 4. Que no lo crean. Como siempre lo digo. Este juego es bastante exigente. Es súper exigente. En gráficos altos. 1080p. Una exquisita media. De 69 FPS. Ya. Pero el juego es sumamente disfrutable. Es sumamente jugable. Ya. Así que no hay ningún problema con Age of Empires 4. Lo pueden disfrutar como ustedes mal les guste. Ya. Así que cabros. Lo que puedo decir. Es una buena gráfica. La verdad. A mí en sí me gustó. Pero era como un rendimiento. De lo que esperaba. Yo esperaba que podría haber sido así de bueno. Y bueno. Aquí el último juego que tenemos para probar. Es DIR 5. Como siempre he dicho también. DIR 5 es como un juego que es más pro AMD. Pero aquí me dejé llevar. Y lo configuré en gráficos máximos. Debía haberlo puesto en gráficos altos nomás. Porque en gráficos máximos. Me dio una media de 40 FPS. Pero colocándolo en gráficos altos. Ya pasamos los 60. Cagado de la risa. Así que cabros. Ahí estuvo DIR 5 y todo el tema. Y bueno. Vamos ahora a unas conclusiones. Para esta gráfica. Y bueno. ¿Le gustó como rinde? La verdad es que. Es potente. Miren. Según los gráficos que yo he hecho acá. Es una gráfica que está sobre una 1650 Super. Está sobre una RX. 6500 XT. Ya está. Está por ahí batallando. De hecho. Es una gráfica que por ejemplo. Si tú quieres armarte un PC sumamente low cost. Y no sé. Te puedes armar un Kichino. Con esta gráfica. Y sí. Te va a ir bien. Va a estar súper nivelado. Ya va a haber muy poco cuello de botella. Ya que un Zeon. Es capaz de sacarle todo el juego. A una RX 590. Sí. Debería ser así. Así que. Bueno. Yo en realidad. Sí. Ahí la podría recomendar. Pero. Miren. Estas gráficas. Todo lo que son la serie RX. RX 500. Serie 500. La verdad es que no la recomiendo tanto. Porque. Cuando hubo el boom de la minería. Los tipos se descargaran con esta clase de tarjetas. Usaban mucho la 570, 580, 590. La usaban mucho. Porque son muy buenas gráficas para minar. Y bueno. Puede que estas gráficas no duren tanto. O quien sabe. Pueden estar bastante reventadas. Ahí el tema de las VRM. El tema de las VRM. Ya puede estar todo ahí. Seguro colapsado. Pero al menos en este caso. Los thermal pads. La pasta térmica. Todo estaba nuevo. Eso me gustó. Ya es como que. Pescaron solamente el chip pelado. Yo mierda. Y yo. Ya a ver. Vamos a darle un cariñito. Lo vamos a poner a punto. Y estaba bien. En temperaturas. Estaba cerca de los 74 grados como máximo. Para hacer una 590. Para hacer una gráfica. Que sí es. Top de línea de su serie. Y pienso que. No está tan mal. Ya. Así que. Y el rendimiento de los juegos. Lo encuentro que fue muy bueno. De hecho. Podemos jugar. De todo prácticamente. E incluso. Había juegos que. Sí los podíamos jugar perfectamente. En Quad HD. Pero yo solamente los quise mantener en Full HD. Ya que es una gráfica. Más destinada para Full HD. Que para Quad HD. Así que. Bueno cabros. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. No olvides. Ponerle like. Darle un poquito de apoyo. A algo de cariñito. Al video. Para que YouTube. Ahí lo pueda posicionar un poquito. Así que cabros. Eso sería todo por mi parte. Les mando un fuerte abrazo. Para todos ustedes. Cuídense el harto. Y por supuesto. Las gracias totales. A mis amigos. Que están ahí. Haciéndose miembros del canal. Así que cabros. Muchas gracias por apoyar. Este contenido. Que de verdad. Que se lo agradezco. Mucho. Así que cabros. Un gran abrazo. Cuídense el harto. Y dejen de llamar. Miren. Miren. Miren esta mierda. Miren. Hablan. Y llaman. Llaman. Y hablan. Que esta mierda. Es pan. Chúpenme el horto. Así que cabros. Ahora sí. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.